Adiós, Elena. Adiós, mi amor. Adiós, mi vida. Voy para allá. ¿Con qué? ¿Se llama Elena? ¿Y se llama Elena? ¿No oíste que se llama Elena? A esa no la conocemos. Ni la conocerás nunca. Los zapatos. Gracias. Gracias. Cretina. ¿Cretina? ¿Yo? Sí, tú. ¿Yo, Cretina? Cretina. Mi vida. ¡Cretinísima! ¡Papucho! ¿Qué es eso de papuchín? ¿Cómo pap...? ¡Papuchero! ¿Qué, qué, qué? Ya, ya no me digas nada, se te va a salir una grosería. Ay, mi vida. ¡Mapucha! Mi amor, ¿te espero? ¿Sí? ¿Regresa? ¡Papucho! ¿Ya? ¿Me estás tomando tiempo?